Quiero que veáis esto. Esta es una página web que he encontrado, el gambito kilobytes, claramente inspirado en el gambito de dama, con un gráfico muy bonito, y se me ha ocurrido, se me ha ocurrido, como algunas veces jugamos con bots, y el bot de Beth Harmon ya no está en chess.com, digo, he encontrado aquí este otro bot, pero dice, ¿puedes batir a un javascript de 1024 bytes? O sea que, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Le voy a dar a next. ¡Wow! ¿Juegas con blancas? ¿Haces clic en una pieza? Dice que es válido el enroque, la captura, el paso y la promoción. ¡Cuidado! La promoción solamente puede ser a dama, la promoción solo puede ser a dama. Bueno, 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 vamos a empezar aquí una partida, ¿qué os parece? Es divertido, ¿no? Me voy a empequeñecer aquí un poquito, que lo veáis mejor, que no quiero tapar el tablero. Y venga, a ver. Venga, voy a empezar jugándole 4 y me hacen H5. Va, voy a, ante esa jugada voy a ponerme ahí mirando al, a ver si le doy el pastor. No, no voy a, no voy a intentar el pastor. Voy a hacer esta. Bueno, ahí ya, ahí ya se me ocurren cositas que puedo hacer. Uy, pero ¿cómo? Pero aquí no, no me mueve, me mueve solo los peones. Me mueven solo los peones. Mira, yo voy a jugar con naturalidad, como si no, como si no fuera conmigo todo esto. A un caballo G5 ya. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un caballo G5 amenazando F7. Lo voy a colar por ahí. Uy. Me están regalando la dama, o esto es una combinación así... Me cuesta verlo bien con estos, con estos gráficos. Además que está muy bonito. Os digo que me gusta mucho, ya fuera broma, ¿no? Pero claro, acostumbrado a otros gráficos de ajedrez me cuesta trabajo. Pero no quiero que parezca que... Voy a dar este jaque. Porque, mira, voy a dar ahora este otro jaque. Y voy a hacer dama por D8 jaque mate, ¿no? He dado jaque mate, he dado jaque mate. He dado jaque mate al bot. He dado jaque mate al bot de... De gambito de dama. 2750. Dice Anish Giri. Es un ya ganado, ¿no, Giri? Es un supergran maestro y campeón del... Ah, y candidato a campeón del mundo. ¿Podrás batir al cuatro veces campeón holandés? Pues voy a intentarlo. Te elijo, Giri. Te juego contigo. ¿Te gustaría probar tus habilidades contra mí? Pues claro que sí. No solo me gustaría, sino que voy a ir a por ti. A Anish Giri. Te voy a jugar un gambito italiano. Un gambito Luizón. Ay, que ya el gambito Luizón ya no... Te voy a jugar un gambito italiano, hombre. Mira que me estás tentando. Mira que me estás tentando. Y te voy a jugar el gambito Gerón. Te voy a jugar. Me juego el gambito Gerón. Le juego al fin por F7 y caballo por E5. Le juego el gambito Gerón. Así enloquecido. Le juego el gambito Gerón. Venga, vamos a jugar. Venga, vamos a jugar. Sí, dicen por ahí. No, vamos a... Claro, no, pues trae la partida. Claro, no, vuestra partida. Voy a jugar así totalmente... Posicional, el rocker. Le voy a jugar aquí a... A A A A P. H3. A A5. Mira, juega aquí como los modernos. Juega como los modernos, Giri. Sí, señor. Como los modernos. Pues... Voy a hacerle esa. A Juana, ahí. Mira tú. Pues le voy a comer aquí. Le voy a comer aquí. Todo esto tiene que ser ahí súper teórico y me están aquí. Y me voy a venir aquí. Yo estoy por comerme aquel, ¿eh? Si me como aquel... Con la Z2 más C8 me quieren sacrificar, ¿eh? Cuidado que tiene malas intenciones mi rival. Voy a hacer esa. Voy a hacer ahí un alfil G5 como el que no quiere la cosa. Me voy a comer este justo ahora y le hago alfil por... Y esto es un lío muy grande, pero yo lo hago, va. Y ahora le hago alfil por... Y ahora le voy a hacer esta porque yo qué sé, me da un poquito de miedo que me... Me da un poquito de miedo de todas maneras. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo me da un poquito de miedo, pero... ¿Qué queréis que os diga? Soy un valiente. Ya sé que decir que soy un valiente y acabar... Justo cuando acabo de decir que me da un poquito de miedo, no... No concuerda. Me van a hacer aquí papilla, ¿no? Por las casillas... Por las casillas blancas. Me van a dar aquí una que verás tú, ¿eh? A ver, voy a ir ahí por sacar las piezas. Se quiere triplicar el hombre aquí. Me están matando. Ah, Nishkiri me está matando. Tenía que haberle jugado el gambito Yerón. Tenía que haberle jugado el gambito Yerón porque me está ganando con una facilidad. Fijaros, si torre de uno me dobla ahí. Me triplica. Y no puedo quitar el caballo. Sí que tengo que hacer ahí. Caballo de uno que es lo más triste del mundo, ¿no? Parece que se me ha ido el mouse, ¿no? Qué triste, ¿no? Que me llena esto de melancolía, ¿no? Esta partida. Hace de tres... Me van aquí a... Me van a... Me están matando. Me están matando. Me está matando el bot de Nishkiri. Con qué rapidez. Bueno, también. Es cierto que yo también estoy jugando con un poquito de rapidez. Pero me está matando el bot de Nishkiri aquí de una... Con una facilidad que... ¿Qué queréis que os diga? Ya se ve esta, pero... ¿Qué me hace el torre de uno? No, ni eso. Bueno, no me voy a venir ahí entonces. Pues... Yo pasaba por aquí. 4-4, a ver si abro ahí alguna línea, ¿no? No sé, no... Por lo menos ya puedo mover mi dama. Por lo menos puedo mover mi dama. De verdad, hacer esta. Que se tenga que preocupar de algo mis rivales, que no... Se tiene una posición donde además no se tiene que preocupar por nada. Mirad, mirad qué posición. Voy a hacer esta. Bueno, creo que ha llegado el momento de abandonar, ¿no? ¿Cómo se abandona aquí? Bueno, es muy duro, ¿no? He tenido la sensación de que el bot de Nishkiri juega mejor que el de Nakamura. ¡Gracias! Loba, no... No...